Temas novedosos en negocios en tu mundo. Equidad de género en el ejército nacional. Josefín, emprendedores belgas que conquistan el paladar de los colombianos. Emprendimiento y empresarismo en Santa Fe de Antioquia, la ciudad madre. Tecnoayudas, tecnología para la inclusión. Nos vemos el lunes 1 de agosto a las 8 de la noche. Tele Antioquia, TV en grande.